Coca-Cola hizo una película, la película del 70. Entonces me regalaron, Vicente Fox, que era el director de Mercadotecnia, y José Luis González, el famoso Rigotón, me regalaron la película. Si no hay dinero, no hay apoyo. A mí me decían, oye, estos partidos moleros. El famoso Tuca, esos partidos moleros. Oye, le dije al Tuca. Y nos hizo luego el favor de estar enfrente de la selección nacional, cuando estuvo de eso. Y no cobró un centavo. Nosotros nos rifábamos contra el América. Contra el América, claro. Claro, de veras, la prima triple. Lo que fuere, el cuchillo aquí, con tal de romparnos la esponja. Bueno, y el América, en algún momento, mandó al Mecaxa al descenso. Imagínate, Carlos, Carlos, con la que luego tuvo una relación a todo dar. Carlos ha sido. Los tres, los tres, los tres. Así de valientes, venimos remitiendo a los chavos, que eran los grandes, ¿no? Y queremos tres veces el premio, neto. Pero si no ganamos la de oro, olvídese, sabemos del presupuesto, sabemos en la bronca que lo metemos. Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. ¡Acelera, güey! Amigos, bienvenidos, todos con Toño. Y el día de hoy con un personaje, pero de esos pesados, fuertes en el fútbol mexicano, uno de los personajes más influyentes de los últimos, pues fácil, 40 años en el fútbol mexicano. Hoy nos acompaña Justino Compeán, que fue presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, presidente del Mecaxa, y bueno, muchos cargos, Justino. Muchísimas gracias, Toño, por serme. Gracias a ti. Qué gusto de saludarte y de verte, y de verte muy bien, además. Pues mira, bendita Dios, sí, la salud afortunadamente ha estado de mi lado, y toco madera. Sí, claro. Un par de veces COVID, pero los he liberado bien. Y cumplo 82 años el próximo mes, o sea que ahí la llevo, me estoy cuidando mi Toño. No, estás de maravilla, Justino, la verdad, de maravilla y me da muchísimo gusto. Oye, Justino, ahora que está tan de moda lo del Mundial y con esto de la sed desde el 2026 y etcétera, etcétera, ¿cuántos recuerdos deben de venir a tu mente de lo que fue el 86, en donde tú fuiste pieza clave para todo ese desarrollo de, bueno, primero conseguir la sed y que se hiciera finalmente el Mundial? Pues si me permites, Toño, sí, fue una cuestión totalmente casuística, una diocidencia, porque yo entré a Televisa, si me permites platicar sobre ello. Claro, por favor. En el 81 y en el 83 yo manejaba un área desde el 81 que era una agencia de publicidad dentro de Televisa. Yo venía de Macan Erikson, una agencia grande de publicidad. ¿Existe todavía? Claro, por supuesto, de las grandes agencias a nivel mundial del grupo Interpublic, ¿no? Y en mi época tuve la suerte de presidirla, salí de presidente, me echó el ojo el señor Azcárraga mismo, me contrata, y la verdad, yo hacía, pues más que comerciales, eran spots, porque nada más anunciábamos vea o asista a los partidos de fútbol, a las obras de teatro. Básicamente pura promoción, pero eran cientos de spots a la semana para todos los espacios, ¿no? Entonces, el señor Cañedo, que era de los vicepresidentes, don Guillermo Cañedo de la Bárcena, me dice, oye, organízame una conferencia de prensa. Yo organizaba las conferencias de prensa todo año para espectáculos, para las telenovelas, para las comedias, para las películas, para el teatro, pero nunca para el deporte, porque cada uno de los equipos que eran Atlante, Necaxa y América, tenían su propio jefe de prensa, ¿no? Me dice, no, no, hazlo tú. Me coordino con ellos, hablamos con los directores de deportes, y les digo, es que viene una noticia bomba, que la va a dar el señor Cañedo, que era buscar la sede del 86. Esto era a principios mayo, junio del 83. Entonces, obviamente, resultó un éxito esa reunión, desayuno, en lugar de 60 eran 180, y pues al día siguiente, las ocho columnas, por supuesto, México va por lo mundial, ¿no? Entonces salió de maravilla y me dice, Cañedo, pues, ¿te quedas conmigo? Y va con el señor Azcara y le dice, oye, yo necesito apoyo, necesito un grupo, y quiero que Agustino me acompañe, porque vamos a ir a visitar los países del comité ejecutivo, pues, para buscar los votos, ¿no? Y pues ahí está, chalán del señor Cañedo. Y ahí voy, desde cargarle la maleta, ayudarle con la corbata, traducirle, poner las láminas, eran proyectores, con láminas, nada de PowerPoint y cosas de esas. Visitamos a todos, hicimos una muy buena presentación, México tiene mucho que ofrecer. Desde el 70, obviamente, ya tenemos su historia. Y fuimos afortunados que con la habilidad del señor Cañedo, pues, convence a Avelanche, y Avelanche ayuda a hacer el cabilleo con los demás del comité ejecutivo. Y nos dan la sede en Estocolmo, a finales del 83. Y competimos contra Estados Unidos y Canadá. Pero antes era Colombia. Era Colombia, pero Colombia desiste por un problema económico-político. Exacto, tenía una bronca terrible. Pero no la podía hacer Comebol y se la dan a CONCACAF. Y en CONCACAF, ya éramos los tres países grandes de CONCACAF, Canadá, Estados Unidos y México. Estados Unidos la buscó fuerte, créeme que la buscó fuerte con Kissinger y con Pelé. En el equipo de promoción, ¿no? Y, pues, afortunadamente la logramos, la ganamos allá en Estocolmo. Y, pues, de ahí a talonearle, a talonear con el señor Cañedo en todo. Y, la verdad, fue un gran jefe. Aprendí muchísimo de don Guillermo. Y, desde entonces, pues, me etiquetaron de fútbol, ¿no? Me etiquetaron de fútbol y en el comité organizador me tocó la suerte. Estaba en el área comercial y de prensa. Me apoyé mucho en Ricardo Prestoifer, que, pues, acababa de entrar, jovencito. Y, la verdad, decimos, pues, que era una buena labor. Y, pues, salió muy bien en el 86. ¿Cómo olvidar el, bueno, que lo conocemos como la cuestión de la zona de prensa o, este, de prensa, radio y televisión, que se hizo en Televisa San Ángel? El Centro Internacional de Radio y Televisión se hizo en el Foro 2 de San Ángel. Y el Centro de Prensa se hizo en Mazarí, perdón, en Campos Elíseos y Jorge Elliot. Ah, pues, era, que luego fue un museo, ¿no? El Centro Cultural de Televisión. Claro, exactamente. El Centro Cultural de Televisión. Es más, tuvimos la suerte de podernos conectar con el Hotel Presidente, abrir una puerta interna que nos permitió el hotel, que era de nacional hotelera, era del gobierno. Y, la verdad, pues, nos pasábamos 24 horas trabajando ahí, ¿no?, manejando todo ahí. Y, en el Foro 2, pues, fue una maravilla, ¿no? Que, en paz, el ingeniero Jorge Canaguati fue de los que coordinó, pues, tú imagínate, por primera vez eran 24 países, eran 16, pasamos a 24 países, ¿no? Y, cuando haces tú un mundial, no puedes probar nada. El día de la inauguración, ¿sabes?, ¿funcionó o no funcionó? Y, bueno, recuerdo anécdotas, si me preguntas de ellas, de que, precisamente, pues, estaban pasando a Portugal y con el idioma de los turcos, ¿no?, porque estaban cruzados los audios. Pero, afortunadamente, salió muy bien y al segundo partido ya todo perfecto y, pues, la verdad, fuimos muy felicitados por la FIFA, ¿no? Sí, fue un gran, gran mundial, la verdad. Y, bueno, por supuesto que en el 70 fue Pelé, pero en el 86 fue Maradona, ¿no? La mano de Dios, ¿no? La mano de Dios y el gol ese increíble. Presionan desde media cancha. Y, bueno, y el de Negrete, por supuesto, también. Y, obviamente, la famosa, pues, ¿qué fue? ¿Media tijera? Media tijera. Media tijera de Manuel Negrete que ahí está su placa y todo. ¿Cuántos momentos, Justino? ¿Cuántos recuerdos extraordinarios? Bueno, se acabas de cumplir, hablando del 70, porque tú, en el 70, tú eras aficionado. Era un aficionado. Fui con mi papá, nos invitó, los hermanos, y a solearnos, ¿no? Y a escuchar la rechifla de a los presidentes que llegaban tarde, ¿no? Claro, claro. Porque ahí fue en día sordaz y se bloqueó toda la avenida Tlalpan y, pues, no tomaron, no había helicópteros en esa época. De cruzar el señor, ¿no? Pero sí, no, muy padre el 70, desde luego. Yo seguí a Brasil, me fui a Guadalajara, de joven, nos seguimos a Brasil. Todos los mexicanos nos convertimos en brasileños. Y también te platico algo interesante. Yo en el 71 me fui a vivir a Brasil, precisamente con McCann Erikson, a manejar la cuenta de Coca-Cola, American Home Products, Nestlé. Y llegué como mexicano, recién ganado Brasil el campeonato. Tú imagínate cómo me recibí. No, adoraban a México. Y Coca-Cola hizo una película, la película del 70. Sí. Entonces me regalaron Vicente Fox, que era el director de Mercadotecnia, y José Luis González, el famoso bigotón, me regalaron la película. Entonces, de 16 milímetros, ¿eh? Entonces, llevé la película y, bueno, pues imagínate en la escuela de mis hijos, en el consulado, con los doctores, con fin, les prestaba la película. Y, pues, tenía derecho de picaporte en todos lados, ¿no? Que, por cierto, Vicente Fox, fue tu compañero de escuela. Fuimos compañeros de la Ibero, somos de la misma generación, 60, 64. Luego coincidimos en el trabajo, porque la cuenta de Coca-Cola la manejaba McCann Erikson. Entonces, fue mi cliente y me apoyó en absolutamente todo, ¿no? En otras cosas, pero el Festival de Rock de Abándaro, ¿no? Sí. Que hicimos en el 71 y el primer patrocinador, pues, fue Coca-Cola y fue Vicente que me apoyó con eso. Y él me ayudó a irme del país, ¿no? Porque tuve que salir por piernas. A ver qué pasó ahí. Pues, fue Abándaro, esperábamos a 25 mil fanáticos del rock y de ruedas, de las carreras, y llegaron a 150 mil y se desbordó el ambiente, el control, ya no hubo carreras. Tuve un incidente con el señor Azcárraga mismo, porque, pues, habíamos prometido carreras el domingo, habíamos contratado los tiempos de 10 a 3, y, pues, resulta que la gente invadió la pista, ya no hubo carreras, entonces no había que poner en el Canal 4, pues, a poner películas de Pedro Infante, ¿no? Entonces, el jalón de orejas que me dio, pues, fue tremendo en la semana siguiente, y, pues, afortunadamente ahí hubo una buena empatía, y quién iba a decir que ocho años después me contrataban, ¿no? Fíjate. Fíjate. Y qué curioso, no eras parte de Televisa. No, 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 yo en ese momento yo estaba en Macanerickson, manejando Coca-Cola, manejaba Bimbo, Colgate, pero contratabas en aquellos tiempos los tiempos, y tú podías producir, ¿no? Sí. Entonces, pues, les encantó el programa, imagínate carreras de 10 a 3, 5 horas, y llenar de spots, ¿no? Que ahí había brokers en ese tiempo, brokers para vender los comerciales. Todo salió mal, era un modelo de negocio que fue un escándalo, salió pésimo, perdimos dinero, y me tuve que ir un tiempo a Brasil, y, pues, la verdad... ¿Te fuiste refugiado? Fui refugiado con mi película, que fue mi visa, una visa de oro, ¿no? Me trataron muy bien allá los brasileños, regresé después de cuatro años, que era mi contrato, y, pues, volví a entrar a Macaner, a volver a manejar Coca-Cola, a manejar Bimbo nuevamente, y de ahí doy el brinco a Televisa. Regresando al 86, Justino, vamos, tú estabas metido, pero de lleno, lo recuerdo perfecto, en toda la organización. No era solamente la cuestión de transmisión, que era lo principal, probablemente, pero estabas metido en toda la organización, ¿no? Es correcto, Toño, porque el señor Cañedo... La verdad, FIFA delega en Televisa, honestamente, la organización, el comité organizador local, que se llamaba. Eso ya no existe ahora, ¿no? Ahora FIFA mete mucho las manos. En aquella época, afortunadamente, la federación, que estaba Rafael del Castillo, el licenciado Lebrija en la rama, el papá del papayo, ¿no? Sí, sí, claro. Delegaron en don Guillermo Cañedo. Entonces, don Guillermo Cañedo, sí, son un equipo de televisos. Entonces, Lalo Molina, Lalo Ricalde, Ricardo Perestoy, Pablo Camacho... En fin, toda la gente tenemos doble función, ¿no? Tenemos que seguir charmeando en Televisa, pero también en el comité organizador. Y la verdad, sí fuimos un equipo que dimos el do de pecho. Hay gente como Greg Taylor, que en el medio del fútbol es muy conocido. Empezaba en sistemas, ya te trajo. Juan Carlos Rodríguez, la famosa bomba, que es el patrón de muchos de ustedes, ¿no? Sí, sí. Pues también estaba y entró de jovencito, de 20 años, ¿no? Y otros jóvenes que entraron a apoyar en todo y por ese cariño a México, igual que los patrocinadores, porque había ocho patrocinadores FIFA, pero muchas colaboraciones de compañías mexicanas que de veras, si no es por ellos, no hubiéramos tenido las comunicaciones, el transporte, el cómputo. Todos ellos nos ayudaron y la verdad por un amor a México, ¿no? Que se le era bien el mundial. Oye, ¿y tenías chance de ir a los partidos o no? Muy poco, pero sí. De repente, pues, me colaba porque el señor Cañedo con el señor Belán, pues, traían un avionzote. Y, pues, a ver, si sobraba un lugar, pues, sí me subía, ¿no? Uno de mis experiencias fue ir a Monterrey, en México, México-Alemania. ¿En México-Alemania fuiste? Y pasó un incidente tremendo porque llegaron tantos aviones privados que luego nos queríamos salir antes para poder llegar a los compromisos que tenían esas dos personalidades en México. Y, pues, como llegábamos primero, llegaron otros aviones atrás y, pues, los pilotos se fueron a ver el partido y no pudimos salir, ¿no? Entonces, pues, oigan, muévanlo, pues, ¿cómo muévanlo? Si no es coche, ¿no? No empújenlo. No, pues, los señores pilotos se fueron a ver el partido y ellos sí se quedaron hasta el final. ¡No, hombre! Sí, uno, un desastre. O sea, ustedes no vieron los penales. No, no, exacto. Nosotros no los vimos, efectivamente, pero los escuchamos, pero estábamos esperando a ver a qué horas mueven el resto de los aviones para poder salir nosotros, ¿no? ¡Qué anécdota increíble! No, esas anécdotas que nunca hubieras pensado lo que iba a suceder. Sí, sí, sí. Pero, bueno, fue un gran mundial. Un gran mundial, un gran mundial que el señor Avelanche felicitó mucho a la organización, a la Federación Mexicana del Fútbol, a todo el equipo de Televisa. El señor Azcárraga mismo estuvo feliz porque, pues, hombre, ya era su segundo mundial. No hay que... Yo siento y lo digo con todo respeto que si alguien ha promovido el fútbol en México es el señor Azcárraga mismo. Porque a los 32 años empezar a construir un estadio... Sí, no, no, no. Y inaugurarlo a los 36. Comprar un equipo para hacer competencia con Chivas, ¿no? Y crear ese clásico de México. Y todo el apoyo que le ha dado a la Selección Nacional desde el SECAP en frente del estadio, donar seis hectáreas para que se hiciera el edificio del SECAP y ahí estuviera la Selección del 70, donarles a propiedad a la Federación, etcétera. ¿Quién lo ha hecho? Nadie. Entonces, yo creo que sí se merece un reconocimiento el señor Azcárraga mismo por el apoyo que le ha dado y al desarrollo del fútbol mexicano. Ah, bueno, sin duda. Y sin duda es el número uno. No, 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 no hay la menor duda. Y ahora, curioso porque, y se lo decía yo el otro día a Emilio, que pues su padre, digamos, fue el que generó en gran parte el Mundial del 86 y Emilio, pues uno de sus sueños era generar un Mundial en México también, ¿no? Y fíjate que ese Mundial, Toño, pues nos cae de maravilla y también vuelves a las causalidades y de occidencias, ¿no? Porque siendo yo presidente de la Federación en mi último año, pues vimos la posibilidad de hacer el Congreso en México en el 2016, que fue mi última actividad ya como presidente honorario. De eso, María ya estaba como presidente. ¿En qué año empezaste como presidente de la Federación? En el 2006. 2006, ok. Yo entro a la Azteca y Necax en el 2000, 2006 entro a la Federación, salgo en el 15, pero me dejan un año más como presidente honorario para organizar el Congreso. Por cierto, si aún no tienes un sitio favorito para consultar los resultados en tiempo real de cualquier deporte, te recomiendo Flash Score. Ahí encontrarás marcadores en vivo instantáneos y confiables de más de 35 deportes de todo el mundo. Consulta los enlaces en la descripción donde puedes visitar el sitio o descargar la aplicación. ¿Y ya estaba Decio de presidente? Decio ya estaba de presidente con Enrique Bonilla en la primera división, en el presidente de la Liga MX. De la Liga MX. Y ese congreso, pues nos toca la suerte que es el primer congreso de Infantino. Entonces, Infantino... Ya había salido Blatter. Ya había salido Blatter en el 2015, después del FIFA Gate. Sí, sí, sí. Entonces, entre Infantino y su primer congreso y presentación en sociedad, por llamarlo, al mundo del fútbol, es el Congreso de México. Y de veras la hicimos bien. Fue en el Auditorio Nacional, con todos los hoteles en frente de reforma. En el Centro Banamex fue el congreso. Los 211 países de FIFA estuvieron presentes porque la Secretaría de Relaciones Exteriores nos dio visas para países que no tenían relación con México, como Kosovo. Entonces, el congreso FIFA te exige que todos los que son miembros de FIFA tienen que venir al congreso. Entonces, tienes que abrirle las puertas a Afganistán, a Irak... Sí, todos. A todo mundo. Sí, sí. Que esa es una gran posibilidad que tenemos para el 2026, que México repite el congreso y al repetir el congreso, si hay tres inauguraciones en Canadá, Estados Unidos y México, pues la importante es la nuestra. Porque el congreso... Va a ser acá. Todos los congresistas van al día siguiente al partido. Al partido. Y de ese congreso nace la posibilidad de juntar a Estados Unidos, Canadá y México para el mundial. Definitivamente sí, porque ahí ya se platica. Primero, que en ese congreso se aprueba ayer que fueran 48 países, ¿no? En 48 países son muchos. No, es una locura. Es una locura para ciudades, para todo. Y ahí el señor Azkarrayán habla con Sunil Gulati. Dice, oye, tú ya tienes el mundial, pero no te quiero hacer sombra, ¿eh? Yo también puedo empezar a pelear ¿por qué no México? Obviamente no tenemos las posibilidades, ¿no? No era el momento para hacer un mundial. Pero muy hábilmente el señor Azkarrayán le dice, si vamos a hacer 48 y 80 partidos, pues dame un grupo. Entonces Sunil accede en un diálogo y en una negociación con su Azkarrayán. Y nada, pues hombre, muy hábil el señor Montigliani presenta la CONCACAF y canadiense dice, oye Sunil, yo le entro a la repartición del pastel y dame un grupo. Entonces son 10, 10 y 60, ¿no? Porque hacer 80 partidos, pues difícilmente yo veo que en un futuro un solo país pueda hacer el mundial con 80 partidos, 48 equipos. Complicadísimo. Muy complicado. Porque, bueno, a lo mejor Estados Unidos dice, no, sí, yo puedo hacer los 80. Sí lo pudo haber hecho, desde luego, ¿no? Ciudades tuvieron que descalificar algunas ciudades, ¿no? Porque fuimos 16 ciudades y descalificaron unas americanas. Sí, sí, bueno, ya no quedó Cincinnati, por ejemplo. Exactamente. No quedó Nashville tampoco, Orlando tampoco. Orlando tampoco, efectivamente. Chicago, bueno, ni estuvo siquiera. Pero quedaron otras muy interesantes, como Kansas City. ¿Quién iba a pensar en Kansas City? Sí, sí. Bueno, es que también el equipo Justino de Sporting Kansas City ha jalado muy bien. Como el de Seattle Sounders, en Seattle, también ha jalado de maravilla. Yo recuerdo un partido de la selección nacional con Jesús Ramírez de técnico interino, que nos hizo el favor de estar unos partidos antes de irse a la América, que jugamos contra China, no sé si recuerdes. Y se llenó el estadio de allá de los Sounders. Sí. Entonces vino afición de todo el estado de Washington, del oeste, y es impresionante la afición de fútbol que hay allá. No, les encanta. La verdad, la MLS, mi respeto. No, cómo ha crecido. Mi respeto, cómo ha crecido y la afición, el rating, la audiencia, la venta de camisetas, que ahí también tenemos récord, tenemos récord con la camiseta negra, cuando sacamos la camiseta negra que voló, indiscutiblemente voló. Aunque la verde... La verde sigue siendo la verde. Es importante que regrese, ¿no? Yo pienso que sí, la verde es la verde, pero también hay que pensar que la mercadotecnia, ¿no? No, no. Y la venta de camisetas, ¿no? El que no entienda eso está mal. Lo que la afición tiene que entender es que estamos en negocio del fútbol y del dinero, porque si no hay dinero, no hay fútbol. Claro. Si no hay dinero, no hay apoyo. A mí me decían, oye, tus partidos moleros, el famoso Tuca y sus partidos moleros. Ya le dije al Tuca, y nos hizo luego el favor de estar al frente de la selección nacional, cuando estuvo de eso, y no cobró un centavo, se le dio un reloj de agradecimiento. Le decía, Tuca, ¿de dónde crees que viene tu sueldo? Pues de las utilidades que tiene la selección que se reparte con los equipos, y los equipos, pues con eso pueden pagar tu sueldo. O sea, que no le hagas ya de jamón. Porque eso de partido molero, ¿cuál partido molero? Tenemos la suerte de ser vecinos de los americanos y de que allá hay 40 millones de con nacionales, y pues son, la Liga MX es el rating número uno de la Univisión. Y son súper apasionados. Súper apasionados porque yo tengo, pues no me lo han dicho oficialmente, pero en los partidos de la selección nacional, Toño, no hay ningún operativo de la migra. No se aparece ni policía ni nada de la migra. Entonces, todo lo que están bien documentados y los no documentados van al... Están tranquilos. Están tranquilos y van desde la abuelita hasta el recién nacido. Entonces, se llenan los estadios, tú lo has visto. Sí, claro. Y es una afición noble. Desde los 10 minutos ya empiezan a hacer la ola. Los consumos más altos de esquilmos es en esos partidos. Se llena el estacionamiento, la gente va a divertirse y la gente nos quiere bien en Estados Unidos. Es una afición que de verdad le debemos mucho y tenemos que estar muy agradecidos con ellos. Muy agradecidos. Fíjate que me quedo pensando porque recién se hizo un partido en Torreón y no se llenó el estadio, pero hubo muy buena entrada. El de Surinam. Exacto. Ya de la Nations League. Sí. Pero a final de cuentas, una cosa son los boletos en dólares y otra en pesos. Es que hay que entender todos estos factores. Son factores muy importantes que hay que irlos calificando y evaluando de por qué se hacen las cosas. Exactamente. La Federación Mujeriana de Fútbol necesita ingresos. Sí. Necesita ingresos porque es un círculo afortunadamente virtuoso. Todo entra a un fideicomiso que se hizo. O sea, todo el dinero. Hay un gobierno corporativo que es la Asamblea, es un consejo de administración ese consejo de administración tiene comisiones y hay comités como es el Comité de Auditoría, el Comité de Desarrollo Deportivo. Bueno, el Comité de Auditoría te obliga a que tengas un fideicomiso. Entonces, todo el dinero que entra de patrocinadores, de partidos, todo el ingreso entra al fideicomiso. Y el fideicomiso baja el dinero a la federación de acuerdo a un presupuesto aprobado por la Asamblea. Entonces, no hay ninguna desviación de los recursos. O sea, no hay forma. No hay forma. Entonces, es un círculo virtuoso. Sí. Entonces, los equipos están tranquilos de cómo se maneja el dinero y tienen un superávit. Hay superávit. Somos una AC, no somos sociedad anónima. Entonces, hay un superávit. Y al superávit se le regresa a los equipos para lo que es la formación de jugadores, sostener las fuerzas básicas. ¿Cómo sostienes a las fuerzas básicas? Y la misma selección nacional, ¿cómo tienes técnicos en cada una de las selecciones? Y ahora con la femenil y mantienes el centro de alto rendimiento, los premios, los viajes, los seguros, todo. Tiene que haber ingresos, Toño. Sí. Si no hay ingresos, ¿de dónde? ¿De dónde? No hay. Entonces, en la medida que tengas mayor ingresos, hay más desarrollo, hay más promoción. Y perdón la interrupción, está etiquetado lo que le das a los equipos. O sea, no es para que compres activo fijo o un CAPEX, no. Es para que el desarrollo de las fuerzas básicas. Sí, sí, sí. No es para contratar jugadores. Ni compras jugadores, ni te compras una camioneta, ni haces un viaje de placer con la familia. No, no, no. Nada de eso. Nada de eso. Justino, cuando llegaste a la federación, bueno, primero al Necaxa. Primero la época de Necaxa. ¿Tú tomaste el lugar de Enrique Borja? De Enrique Borja. Enrique se va a Tigres y deja ahí la presidencia y fue pues muy rápido su cambio a Tigres. Sí, sí. Entonces, yo traía ya esa etiqueta futbolera porque después del Mundial del 86, después estuve con Soccer 2000, con Alejandro Burillo, que teníamos los derechos de la televisión, hacíamos los partidos amistosos precisamente. ahí nos unimos con TV Azteca para ser los amistosos porque antes nada más eran los oficiales los que tenía Azteca y no los amistosos. Entonces, tenemos ahí una pugna, ¿no? Y era peor lo de Molero, ¿no? Entonces, lo mejor hoy es si ya estás en los partidos oficiales, pues una vez en todos, ¿no? Y vamos a sumar. Y así fue, empezamos a sumar y de ahí me pasan efectivamente al Necaxa que, te confieso que yo era americanista, ¿no? Pero cuando me pusieron la camiseta en el Necaxa me dicen, pues ahora eres águila rayada, compadre. Y a darle. Águila rojiblanca. Rojiblanca. Y me dicen, en seis años ponlo en punto de equilibrio. Perdía mucho en el Necaxa, ¿no? A pesar de que ganaba campeonatos. Exacto, pero no tenía ni los patrocinios, el nombre. Las entradas. Las entradas. Estábamos en Cuauhtitlán, venir la gente de aquella zona para acá, era mucho, muy difícil. Y Raúl Arias, que era mi técnico y al que mi poco conocimiento que tengo del fútbol se lo debo a él y se lo agradezco. Un día me dijo, pero sí, estamos muriéndonos de soledad. Vamos de la Azteca. ¿Para dónde, cabrón? Me dice, pues la provincia tenemos una relación con los gallos blancos de Aguascalientes en la Liga de Ascenso. Pues vamos a hacer un juego de amistoso allá y a ver cómo nos va. Y efectivamente la gente respondió muy bien. El presidente municipal, me hizo una petición oficial, yo le hice una carta de Santa Claus y nos cumplió la carta de Santa Claus. No hubo ningún problema. No te va a afectar mucho. No te va a afectar mucho. Y además, tienes a la Selección Nacional y tienes espectáculos, musicales, etcétera. Te compensas. Y la gente nos recibió muy bien en Aguascalientes. Nos hicieron estadio, tiraron el municipal, nos rehicieron ahí mismo porque el chiste era estar en Victoria, estar cerca del centro porque nos daban terrenos muy lejos y no funciona, la gente quiere irse en bicicleta. No había estacionamiento pero los vecinos no se quejaron. Al contrario, decían, yo abro mi cochera y por 50 pesos las dejo estacionar. Entonces, ellos felices que hubiera partidos. Entonces, fue una experiencia muy bonita. Nos dieron Casa Club, o sea, el espacio para la Casa Club. Con el terreno que vendimos en Cuauhtitlán del Necaxa, hicimos la Casa Club. Entonces, fue un ganar-ganar y pues ahorita la familia Tinajero lo está haciendo muy bien y hay muy buena afición, muy buenas entradas del Necaxa. No, y además ya consiguieron ahí que este... Ahora ya hay inversión extranjera. Que Mesutotzil. Exactamente, sí, ya tienen inversión extranjera. No, futbolistas extranjeros, artistas también. Evalon Goria. Evalon Goria. Exactamente, sí. Bueno, finalmente, el encontrar, como dices tú, el equilibrio, el equilibrio entre lo deportivo y lo económico. Exactamente. Siempre, siempre es así como que parte de la de la gran discusión, ¿no? Y de la controversia en, sobre todo en el fútbol mexicano. Pues sí, mira, es, yo siento que hay grupos y permítanme mencionarlo, pero sí, el grupo Pachuca, el grupo Orlegui, que la verdad lo han hecho muy bien, lo han hecho muy bien porque yo creo que no solo están en punto de equilibrio, yo creo que ya tienen utilidades porque manejan dos chequeras, ¿no? La chequera de la operación de los equipos y la chequera de la venta de los jugadores. Si las mezclas, te haces bolas, ¿no? Entonces, han hecho muy buena, muy buena cantera y saben vender muy bien, ¿no? Ahí está el choquilo sano, ¿no? Sí. Siempre se quedan con un 10, un 20%, ¿no? Lo venden, pero ese jugador sigue generando, generando, generando. Si va cambiando de equipo. Exactamente, y tú te quedas con un porcentaje y pues todo eso ayuda a las finanzas y por eso han podido hacer los desarrollos que están haciendo. Hace poco veía que el Atlas ya va a tener también una nueva casa club para las fuerzas básicas, ¿no? Que patrocinado por AGA, ¿no? Eso te da gusto, eso te da gusto porque de otra forma necesitas grandes corporaciones atrás, necesitas un Cenex atrás de Tigres, un FEMS atrás de de los rayados, un Televisa atrás de ¿cómo se llama? De la América, desde luego, una cooperativa atrás del del Cruz Azul. Pero si no tienes eso o un OVNI Life, ¿no? Que también es un gran ejemplo de Chivas, ¿no? Con ese estadio. Entonces, pues si necesitas, ¿por qué hay multipropiedad, Toño? Hay multipropiedad porque no hay quien quiera un equipo. El señor Azcara vendió el Necaxa cuando se tomó la decisión de que ya no hay multipropiedad. Pero luego no se pudieron vender, pues estaba el Atlas del Morelia y no se podía vender el Morelia. Claro. Y pidieron más tiempo para venderlo, ¿no? Pero el que puso el ejemplo fue el señor Azcara, me deshago del Necaxa. Señor Tinajero, ahí está. Y nada más hay un equipo en Televisa. Pero ¿por qué tienen otros dos equipos y hasta tres? Pues porque no hay compradores. No es fácil. Y a nivel cancha hay una rivalidad tremenda cuando eres primo hermano. Ah, bueno, por supuesto. Nosotros nos rifábamos contra el América. Contra el América, claro. Pero, de veras, la prima triple, lo que fuera, el cuchillo aquí, con tal de romparnos con... Bueno, y el América en algún momento mandó al Necaxa al descenso. Imagínate. O ejemplos como llegaba Aguinaga al América pero ya estaban completos extranjeros y afortunadamente se lo mandaron al Necaxa y ver 15 años Aguinaga en el Necaxa y lo que fue Aguinaga en el Necaxa. Increíble, ¿no? Un futbolista como Aguinaga que no haya pasado por América. No, no. Iba para el América y se fue al Necaxa. Estaba lleno de extranjeros. Estaba ya lleno de extranjeros, ¿no? Cuando había el máximo de 5. 4, alineaban 4 y 5 en la... Y uno más. Y uno más, ¿no? Oye, oye, Justino, hablando de tu etapa esta, ahora sí, en federación, cuando dejas al Necaxa y te conviertes en presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, ¿cuál fue el gran reto que enfrentaste cuando llegaste? Cuando llegaste, abriste la puerta de la oficina y de la presidencia de la federación y dijiste, ay, en la torre, este sí es un reto. el primer reto que enfrenté fue el que me aceptara la votación porque sabía que votar. Alberto de la Torre con toda razón, él había tenido dos años de interino porque salió Borja. Sí. Entonces, tuvo sus cuatro años porque se religió. Entonces, tenía seis años. Él quería otros cuatro. Y fue como dijimos, ya no, ya es suficiente y entró yo. Pero no podíamos ir a la asamblea y pelearnos. Había que hacer el cabildeo para decirle a Mano Beto a Beto de la Torre. Yo creo que ya tu tiempo terminó y como lo aceptó. Pero convencer a los 18 equipos no era sencillo porque yo traía la etiqueta de Televisa. Entonces, ir a ver al señor Ricardo Salinas para avisarle, oye, necesito que los equipos que transmite Azteca me ayudes a cabildear con ellos porque era importante la televisora con sus equipos para que voten por mí. Ay, no era sencillo, ¿no? Afortunadamente lo logramos y fue por unanimidad. Entonces, pues les demostré que no era yo ya de Televisa. Que ese día me quité la camiseta de Televisa y trabajé para la federación y trabajas institucionalmente, ¿no? Entonces, los comités funcionan muy bien. El comité deportivo, el comité de finanzas, pues cuando participan ya los dueños, que eso sí hay que reconocérselo Alberto de la Torre, él fue el que hizo la gestión para que hubiera el consejo de dueños, o sea, la asamblea. O sea, que se reunieran todos los dueños. Que se reunieran los dueños, porque antes éramos los presidentes. Sí, sí, sí. Pero tenemos que pedir línea. Uy, pues ¿para qué pides línea? Pues mejor los que te dan línea que vengan y participen y convenció a los dueños de hacer la asamblea. Entonces, yo heredo esa asamblea y había cuatro sesiones al año. Ahora nada más hay dos. Pero al principio era muy importante que ellos estuvieran en la toma de decisiones. Ahora hay dos porque antes de la final de cada uno de los torneos, pues cambios de reglamento, el presupuesto se aprueba y la verdad fluye muy bien, fluye perfectamente lo que se llama un gobierno corporativo. Y si las finanzas las tienes en un fideicomiso, pues yo creo que por eso el éxito de la federación que es el fútbol es un modelo de veras de negocio. De veras de negocio. Ahora, cuando tú llegas y ya convences a, bueno, desde el señor Salinas que me supongo que no va a haber sido nada fácil y otros personajes que también de repente dicen Televisa y como que se echan así para atrás y como que no les agrada mucho, después de eso ¿qué te encontraste en la federación? Cuando les presentamos el plan de trabajo y tengo que sumar aquí a Decio y a Enrique Bonilla porque la verdad éramos las tres cabezas y les presentamos ya el organigrama, etcétera y vieron resultados inmediatos y ¿cuáles fueron los resultados inmediatos? Volvemos al dinero. Los resultados inmediatos que tuve la suerte de que el primer técnico que contratamos fue Hugo Sánchez y Hugo Sánchez puedes decir muchas cosas de él pero es un hombre mediático un hombre triunfador y obviamente cuando nombramos a Hugo hicimos un evento en el sexto piso de ahí de Colima en que era la federación en la calle Colima este doblamos el ingreso a los patrocinadores entonces ya tenemos algunos patrocinadores pero si pagaban 10 les dijimos es de a 20 oye ¿cómo que el 100%? pues cómo no traemos a Hugo esto ya va en grande y efectivamente Hugo nos ayudó a empezar a generar más dinero y uno de los grandes éxitos que tuvimos de inicio Decio y yo y de veras lo digo con cariño Decio y yo es que Nike le pedimos como a todos los demás el doble y Nike nos dijo por ningún motivo jamás en ninguna parte del mundo hemos dado el doble no hay problema se venció el contrato el tiempo con el que podíamos hablar con el competidor lanzamos un un buscapié a Adidas y pues Adidas respondió maravillosamente y no 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 el doble casi cinco veces el doble te lo juro entonces cuando en nuestra primera asamblea después de tomar posición a los tres meses que era la siguiente les llevamos los números y les decimos lo que hicimos con Adidas y Nike y dijeron no pues ahora si les quiero estos nos van a traer más dinero y efectivamente los partidos amistosos era una ridiculez lo que nos daban en Estados Unidos por los partidos empezamos a subir la tarifa y ahora son muy buenos buenísimos ingresos cada partido son cinco al año son cinco y nos dejan un dineral les dejan y ahora ellos claro pero dejamos sembrado todo eso para que subieran los ingresos y nunca habían visto superávit por primera vez tienen superávit y el superávit te va mejorando que te repito se derrame en los equipos entonces es ganar ganar es ganar ganar y cuando venía una cuestión netamente deportiva como por ejemplo la salida de Hugo de la dirección técnica había una comisión de 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 selecciones nacionales te puedo nombrar algunas personas de los que estaban ahí que era el ingeniero Mabú Álvaro Dávila Miguel Ángel Cuchonal obviamente Decio y yo participábamos Álvaro Dávila creo que lo mencioné y tuvimos una reunión en casa de Decio previa a la asamblea que iba a ser en el CAR en el centro de alto rendimiento y ahí tuve un incidente personal porque nos dieron quesito con pan y que muerdo uno y se me cae el no manches se me cae la famosa como se llama la carilla y me quedo chimuelo imagínate un domingo hablarle al doctor donde está pues aquí en mi casa ya casi por dormir te pido el favor aunque sea con chicle pero mañana me la pegas hoy en la noche me la pegas pues ya llegué hablando así todo a la reunión pero previamente a que me fuera al dentista pues se acordó pues ya lo dio ya ni modo no calificó a la a la limpiada pues ya se le dio desde que se le contactó se le dijo con todo respeto oye la mayor y la de abajo para que ya vayas viendo a los jugadores y empieces a subir ¿no? ah sí y lo acepta el reto pero pues esta no jaló y pues los dueños dijeron y la comisión recomendó a la asamblea y la asamblea dijo pues adiós y pues tuve que ir a dar las gracias cosa que es lo más desagradable horrible lo más desagradable porque me tocó con el Chepo me tocó con Bucetich y no es nada grato nada grato sí me tocó con Tena porque le dimos la oportunidad después de que sale Chepo él va al partido en Columbus claro y ahí perdemos y le dije si empatamos te quedas pero si perdemos es imposible que te quedes y ni modo perdió pues ya se fue entró Bucetich pero Bucetich fue el problema pues que perdemos en Costa Rica entonces tampoco podrías jugártelo entonces que pasa pues llega el piojo con la mitad de la América pero ni modo a la recalificación así es a la recalificación entonces ahí pues de las anécdotas hablamos con Jorge Vergara el antiamericanista oye pues tienes que aceptar al piojo y viene con la condición de 10-11 jugadores de la América estoy totalmente de acuerdo es el que nos va a salvar pues dilo en ESPE aprovechen Capitanes suelta la nota tú la soltó y entonces de ahí me agarro ¿cómo? ¿ya oyeron lo que dijo Jorge? le empecé a hablar cada presidente sí y se empezaron a sumar y los 18 me dieron el ok entonces ya de las 2 de la tarde a las 8 de la noche ya tenemos los 18 pues por unanimidad venga mi piojo y ahí vámonos a Brasil con el piojo primero Nueva Zelanda pero le tuviste que decir Emilio primero sí, no bueno obviamente esto fue pues qué te puedo decir era obvio que tenías que pedir línea ahí la línea era automática claro pero fue una muy bonita ¿cómo te puedo decir? forma de hacer las cosas teníamos pues hombre la habilidad de cabildear la habilidad de de ese o tú con quien estás bien conectado de tal club poblano pues tenemos que hacer llamadas y pum pum rapidito entonces nos echamos el de veras al hombro el problema y en 8 horas nos sacamos Héctor González Iñárritu que estaba director de selecciones nacionales claro con él me fui a Monterrey a darle las gracias al señor Bucetich que te digo es lo más desagradable que puede haber sobre todo cuando esa persona pues dice híjole no me fue muy bien pero tengo forma de revancha si me voy al repechaje pues no ya no hay revanchas compadre ya la presión está muy fuerte la presión misma de ustedes los medios la afición los patrocinadores híjole no me la vi durísima y si la chilena de Raúl Jiménez no entra no 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 si esa chilena no entra yo estaré viviendo Costa Rica y luego no me dejan regresar y si Estados Unidos no le gana exactamente que ahí te cuento una anécdota Toño cuando Estados Unidos da la alineación para ir a Panamá era el equipo B y le hablo a Sunil Gulat y le digo que poca bola tienes como mandas al equipo B tú ya estás calificado exacto y me dice no Kleisman está viendo 4 o 5 jugadores y van a darle todo pues gracias a Dios salió te juro que 6 minutos estuvimos fuera del mundial 6 minutos estaba yo sentado en el estadio nacional de Costa Rica y me decían 2 y yo pensé que íbamos perdiendo 2-0 no venga tu madre igual 2 y dicen hombre ya va ganando Panamá arriba Panamá y arriba los gringos ya le habían dado la vuelta ya le habían dado la vuelta a los americanos no 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 fue oye 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 bueno ese fue un momento dramático de mucha angustia pero también te tocó vivir como presidente de la Federación Mexicana de Fútbol la medalla de oro de los Juegos Olímpicos mira eso fue maravilloso y nosotros íbamos porque vuelves a los mismos los presupuestos a lo que te permitían entonces era verano al salir a a Londres pues ya llevabas tú con qué contabas para los premios y yo tenía que negociar con Oribe con Corona y con Salcido que eran los tres grandes que reforzaron a la 23 entonces pues teníamos teníamos un este tabulador y pues la verdad la de bronce era buenísima ganar la de bronce ¿no? y que vamos llegando a la final entonces me ven los jugadores y me dicen preci de a cómo va a ser el premio de a cómo va a ser el premio ay y en la torre pues ahorita a quién le hablo del comité de finanzas para y al y al de autoría para pedir esta autorización no pues no puedes pues te la juegas pues qué están qué piden algo digno de de veras de mencionar me dicen preci vamos por la de oro queremos tres veces lo que tenemos asignado tres veces oigan tres veces lo tienes que multiplicar por por los jugadores por el utileros y por este el cuerpo técnico entonces hablando no de 18 estás hablando de casi 40 ¿no? bueno a multiplicarlo por tres y netos ay diosito dije bueno y cuál es el trato si no vamos con la de oro si no ganamos la de oro no hay nada no hay nada ay le dije pues es un volado caro pero es un voladazo ajá y si ganamos la de oro ¿quién me va a reclamar? oye ¿quién hablaba no hay forma? Oribe Oribe Corona y Salcido pero ¿quién fue el que te dijo? Carlos Carlos con la que luego tengo una relación a todo dar y los tres los tres así de valientes venimos representando a los chavos que eran los grandes ¿no? y queremos tres veces el premio neto pero si no ganamos la de oro olvídese sabemos del presupuesto sabemos en la bronca que lo metemos o sea que no hay problema y que ganamos la de oro compadre no pues a todas va el premio pero completito y ni quien me reclamara cuando diría México no al revés felicidad felicidad y ahí el comité olímpico te da 18 medallas a los 18 jugadores entonces el cuerpo técnico pues me dice oye nosotros ¿qué? pues a ver préstame una medalla y aquí en México que somos los reyes de la piratería pues vamos a hacer vamos a hacer unas medallitas hicimos medallas a todos les dimos su medalla a todos les dimos su medalla ¿quién era? el flaco Atena estaba el yayo el yayo el yayo de la torre y arriba estaba el chepo porque el chepo nos acompañó no estuvo en la en la vía olímpica pero obviamente había mucha conexión entre sí porque el chepo de la torre en ese momento era el técnico de la mayor el técnico de la mayor y su brazo derecho era atena exacto y por eso a Atena le damos el chance cuando sale chepo de continuar porque traería un palmarés muy bueno siendo medalla de oro campeón olímpico campeón olímpico lástima que en Columbus no la hicimos es que también yo creo que fue un momento ya en el que que es un poquito lo que pasó con la selección esta del Tata Martino recientemente como que ya ya la presión ya no te deja no puedes manejarte ya exacto ya no es digo es un hoy express si no sabes sacar la válvula truena hay que estar ahí en la cancha pero yo creo que si es un momento de ya muy complicado muy complicado que ya un pase de dos metros ya no lo tiras bien que duro es muy duro son los momentos más difíciles sí más difíciles oye Justino te arrepientes de algo pues mira solamente bueno muchas cosas desde luego pero una que de veras me trae todavía con la aquí cuando tuve la oportunidad y ahora me da gusto que la tenga John DeLuisa de ser miembro del comité ejecutivo en la FIFA yo competí contra Sunil Gulati en Panamá y era voto de los 34 países que votábamos aunque hay 41 en la CONCACAF 34 votan porque los otros son como afiliados porque son dependencias de algunas islas entonces no cuentan igual esos votos hay 4 o 5 que no cuentan pero el resto sí hicimos labor tanto Sunil como Servidor el presidente que era en ese momento Jeffrey Webb de Caimán dijo yo soy neutral y no tengo favorito ¿qué te da a entender? pues cuando vote Caimán se abstiene entonces Caimán es la C entonces dije cuando empiece la votación ahí voy a saber de qué está hecho esto y en el momento que empieza la votación con Blatter presente ahí en un hotel de Panamá Enrique Enrique se me escapa el apellido ahorita que era el secretario general de CONCACAF CONCACAF empieza la votación por atrás no con la A sino por la Z y yo no reaccioné y eso es de lo que me arrepiento debía haber en ese momento dicho momento ¿por qué se empieza por estar la votación y no por la A A, B, C? yo me urgía a saber si Caimán iba a estar abstenerse abstenerse eso era lo que yo necesitaba ¿y qué hicieron estos hombres? fue empezar por atrás porque precisamente sabían que un Trinidad Tobago si ya la traía a ganar Estados Unidos votaba por mí eso ya me lo había confesado y lo había dicho públicamente lo mismo Jamaica aquí en México cuando vino a jugar Jamaica el capitán Burrell dijo voy por México a la hora que empiezan al revés con toda la palabra suena horrible pero me chaquetearon me chaquetearon y pierdo por un voto 18-17 entonces Caimán que debió haberse abstenido votó a favor de Estados Unidos Jamaica votó a favor de Estados Unidos y me ganaron entonces lo que me queda es ¿por qué no reaccioné a tiempo? ¿me entiendes? ¿pero qué hubiera pasado si empiezan de la A para abajo y te das cuenta de que Caimán vota para Estados Unidos? un Trinidad-Tobago ya hubiera votado por mí Trinidad-Tobago hubiera votado por mí y hubo una no recuerdo ahorita la isla se me escapa que la acabamos de regalar en el número de balones y compromiso y les mandamos árbitros a entrenar y todo se paró al baño y no contó su voto o sea no votó a favor mío como había prometido pero no no contó el voto a favor no contó en contra pero no contó a favor y perder 18-17 ay caray te duele no te duele porque yo sí pues obviamente había sido vicepresidente ejecutivo de la CONCACAF y llegar al puesto que había tenido el señor Cañero de la Bárcena en FIFA pues era padre no que otro mexicano ahora ya es John afortunadamente México no puede dejar de estar en el comité ejecutivo de la FIFA es el país más importante de CONCACAF no por supuesto el mercado es Estados Unidos pero el producto es México no sé si me explico yo sí se lo decía a Julín somos el producto somos los que llenamos y como quieras y estás en la jugada estás en la jugada estás ahí porque yo me acuerdo cuando sale bueno cuando ya el señor Cañero ya no era parte de la FIFA y de CONCACAF y todo esto fue cuando empezaron a hacer las eliminatorias en una sola sede totalmente y nos fue del caramba muy mal y empieza Chop Blazer a manipular a la CONCACAF exactamente ese fue ese fue el cáncer más grande que ha habido en CONCACAF Chop Blazer Mr. 10% y lo agarramos con su 10% y pues con todo respeto nos los echamos de eso y yo en una junta nos los echamos y pedimos su renuncia y salió por eso cuando vino el FIFA Gate dijimos este nos va a embarrar bendito a Dios no había cola porque los derechos de televisión aquí los tiene Televisa y los comparte con Azteca y juntos con Univision o sea que no había problema no había ninguna broca eso del FIFA eso del FIFA Gate que mencionas Justino tú conociste un montón de personajes que terminaron en la cárcel todos todos absolutamente todos los de Comebol los 10 países de Comebol además de Leos y de Naput que era el presidente de Comebol o sea fueron 12 todos los países imagínate que vergüenza todos 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 porque y todo Centroamérica porque Estados Unidos pierde lo de Qatar y se lo lleva bueno Qatar del 22 porque eran 24 en el Comité Ejecutivo con 13 votos ganaba Estados Unidos y cuando dieron los votos fueron 8 era voto secreto los americanos no les cayó una dengracia que les prometieron 13 y salieron había 5 traidores claro entonces follow the money sigue el dinero y estos empezaron a buscar en las cuentas y encontramos cantidad de depósitos y empezaron a a jalar el hilo y bueno se armó un lío con Trafic la empresa esta de medios de los derechos de televisión y absolutamente todos todos Venezuela Perú Colombia todos Chile hay una serie del de Chile este Jadue que sea vergonzoso vergonzoso y México limpio y México y México limpio limpio por eso te digo que ojalá y la inauguración sea aquí en México sería padrísimo una gran cosa sería padrísimo ojalá ojalá que se consiga oye Justino ya para para terminar cuando cuando haces así la remembranza de de todo este recorrido de todo bueno por supuesto que me vas a decir seguramente que el señor Azcárraga bueno ya lo mencionaste que el señor Azcárraga mismo pero ¿cuáles fueron tus tres personajes clave para todo este gran recorrido que hiciste desde desde tu época de de agencia de publicidad pasando por supuesto por el fútbol bueno mira yo tengo tres vamos a llamar así personajes a los que les reconozco la influencia que tuvieron profesionalmente y personalmente conmigo el primero Arturo Olivé que de Arturo Olivé tú lo conoces al hijo yo hablo del papá yo dije ¿cómo? el papá de Arturo Olivé que Holley que es el de la NFL el presidente de la NFL director de la NFL su papá cuando yo entré a Procter & Gamble estaba yo en Libero cuarto y quinto de facultad entré a atajar a Procter y fue mi primer jefe y no sabes qué señorón entonces a él le debo pues qué te puedo decir las bases la semilla de mi profesionalismo y después tuve la suerte de que el señor Olivé se fue a Bimbo y yo manejaba la cuenta en Macan Ericsson de Bimbo entonces pues volvió a darme clases caray que le aprendía yo todo al señor ya como cliente ya como cliente lo tuve como jefe y como cliente después pues obviamente tienes al señor Guillermo Cañedo don Guillermo Cañedo con el señor Azcárraga mismo por el mundial imagínate lo que no aprendí y el señor Azcárraga mismo que me dio por los videocentros y telesistema mexicano y videocine videocine hasta Operalia era milusos yo entonces aprendes muchísimo de ellos y una persona que sí marcó muchísimo en mi vida fue durante mi estancia en Macan el señor Stanton James B. Stanton que yo era de los vicepresidentes empecé de ejecutivo de cuenta director de cuenta vicepresidente me apoyó con el problema que tuve de Abándaro me apoyó para irme a Brasil me aceptó de regreso se quedó paralítico a los 60 años en silla de ruedas entonces empezó a bajar mucho su actividad empresarial y empezó a jalarme a mí hacia arriba y fue el que me deja la presidencia de Macan entonces esas personas no les tengo que vivir agradecidos de por vida el señor Oliver el señor Oscar Gamilmo el señor Stanton y don Guillermo Cañera honestamente entra en una nueva etapa a partir del 2000 o sea a partir del 2000 pues ya te encuentras con un Emilio Oscar Galliano desde luego un Bernardo Gómez que fue mi primer jefe como presidente del NECAXA y claramente me dijo ¿quieres que sigamos siendo amigos? entonces no me traigas problemas muy de Bernardo tratar de no llevarle ningún problema entonces afortunadamente eso dio pie que dimos un buen resultado en el NECAXA para que me dieron luego la federación y en la federación no haces las cosas si no las haces con tu equipo de trabajo o sea imposible no imposible hacer las cosas solo entonces yo estoy agradecido a Decio a Bonilla a González Iñárritu a Eugenio Rivas de las comisiones al mismo en paz descanse el de arbitraje Archundia si esa gente González Archundia si exactamente toda esa gente te apoya y te hace grande y por otro lado por los dueños de los equipos si no tienes empatía y trabajas junto con ellos llámese Vergara llámese Jesús Martínez llámese Alejandro de Aragorri llámese el señor Ricardo Salinas Pliego Gustavo Guzmán que manejaba el comité de auditoría Álvaro Dávila pues tienes que son 18 jefes tienes que lidiar con 18 jefes y no es más importante un toque el otro todos tienen lo suyo y para darte una muestra tengo un grato recuerdo de Toño Leonardo en Jaguars antes repartíamos el dinero de la federación de la superávit que teníamos de la selección nacional pues en la medida que tú aportabas jugadores entonces Jaguars no aportaba ningún jugador entonces un día Toño con toda razón dijo no vale porque para que el señor aporte jugadores porque también juega contra mí y es grande porque yo soy chico y yo le ayudo a que él sea grande aquí se reparten en un aparejo entonces llega una fórmula muy buena la mitad de acuerdo a jugadores y lo metiste de parejo entonces los chicos tenían voz entonces tú tenías que respetar y apoyar también a los chicos si te ibas con los grandes los grandes son cuatro o cinco seis por supuesto y pierdes en una votación porque nosotros son doce entonces tienes que sumar estos doce para que todo fluya porque si no es por unanimidad las cosas no fluyen entonces a veces la votación era por mayoría pero el consenso final tenía que ser ya por unanimidad y así salimos a la prensa todos juntos a empujar parejo y así fue qué gran historia Justino muchísimas gracias por favor antes de terminar una firma aquí para para la colección y el recuerdo mi querido Justino con muchísimo gusto y te voy a poner aquí un happy face porque me dio muchísimo gusto estar en este lugar qué placer tenerte mi querido Justino y qué gusto que estés muy bien te ves de maravilla un abrazo para toda la familia por favor muchas gracias cuatro hijos nueve nietos gracias Justino Justino campeán con nosotros recuerden denle la campanita denle like y nos vemos próximamente aquí en Todos con Toño Morita Digital Morita Digital y nos vemos en el próximo de la mañana y nos vemos en el próximo de la mañana Gracias.